Mañana lo más significativo, lo más destacado será el descenso a las temperaturas máximas. Pasa este sistema frontal por la tarde con aire frío en altura asociado y eso provocará un descenso en las temperaturas. Este mapa nos muestra la variación de temperaturas de mañana respecto a las que se registren en el día de hoy y los tonos fríos los lugares donde se espera ese descenso. Importante la bajada hacia áreas del Cantábrico donde esperamos unas temperaturas entre 6 y 8 grados más bajas respecto a las que se registren en el día de hoy. Ponemos dos ejemplos, en Noreña hoy se espera que se alcancen 19 grados, 11 mañana, en Tineo 10 grados, mañana 5. Por lo demás esperamos una jornada que tiende hacia la estabilidad, mañana más nubes y algunas lluvias muy débiles, más probables en zonas de la costa más oriental y extremo oeste. En las primeras horas de la mañana esa inestabilidad irá remitiendo y se impondrán los claros. El sol mañana volverá a ir cobrando protagonismo. Las pocas lluvias que se registren mañana serán en forma de nieve en una cota en torno a los 1.000 metros y seguiremos estando en aviso por fenómenos costeros, aviso naranja durante la mañana por una mar combinada decreciendo, disminuyendo desde los 7 metros hasta los 5 metros. Mañana día de transición que dará paso a un fin de semana marcado por la estabilidad. Vuelve a imponerse el sol porque vuelven a imponerse las altas presiones, el anticiclón, y nos dejarán un sábado y un domingo con unas condiciones meteorológicas muy parecidas. Vuelve el anticiclón que nos dejará sol pero también frío y heladas durante primeras horas y también durante la madrugada. Además vuelve a imponerse ese viento del sur, lo que favorecerá un ascenso de las temperaturas a partir del sábado. El sábado ya esperamos un ascenso notable en las temperaturas máximas, sobre todo en la mitad sur de Asturias.